Hola, los invito a participar en el reto SUTASH CARO. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del club de Creadores de CARO. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de SUTASH. Hoy vamos a realizar este hermoso topo tan sencillo y delicado. Los materiales, perla plana, el cordón, el strass, tijeras, candela y nuestra silicona. Entonces, empezamos, como siempre lo he dicho, con nuestra piedra central. Aplico silicona. Luego de que ya la he pegado, aplico silicona y aplico en todo el bordecito. Sin cortar nuestro cordón, voy a dejar unos 2, 3 centímetros porque le vamos a hacer, digamos, las orejitas, ¿no? Acuérdense que cuando hacemos orejitas, dejamos cordoncito para la parte de abajo. Luego de que hemos hecho esto, acuerdense que lo tiro hacia abajo, coloco nuestro strass, como tiene un poquito de silicona, aplicamos otro toquecito, y partecitas que ya están secas. Entonces, no corto mi strass y mire que lo coloco planito, acostadito. Levanto y corto. Y se nos volteó, entonces volvemos y lo acomodamos. Como no tenemos mucha silicona allí, aplico nuevamente silicona y volvemos y hacemos con el cordón. Como este se nos retira un poquito, entonces con la tijera, y juntamos acá. Colocamos nuestro cordón. Miren. Y corto. Acomodo. Entonces, como son dos, vuelvo y coloco nuevamente. No aplicamos silicona porque todavía tenemos allí silicona. Aquí si vemos que no tenemos, entonces le aplicamos un toquecito. Y corto. Junto. Después de que he cortado, trato de vomitarlo, ¿ve? Y siempre hacer presión. Entonces, vamos a hacer las colitas o las orejitas. Entonces, cortamos. Acuérdense que por tiempo, pues tenemos que cortar sin que haya secado un poquito. La idea es que el sexe un poquito, ¿no? Pero ustedes saben que el tiempo de las cámaras es oro. Entonces, silicona aquí abajo. Y acuérdense que las orejitas las hago con la yemita de los dedos. Volteo. Acostadito. Acostadito. Cuando yo las tengo ahí las tres, trato de acomodarlas para que me queden lo más redonditas posibles. Corto mi excedente. Vamos a limpiar la tijera. Estamos limpiando nuestros dedos porque no nos deja trabajar. Entonces, vuelvo y hago con la yema de los dedos. Hago las orejitas. Recuerda que esto lo hacemos para esconder esos hilos. Entonces, ya teniendo las dos orejitas, tratamos de que queden lo más pareja posible. Entonces, ya aquí prácticamente nuestro topo quedó hecho. Cortamos. Tiramos hacia atrás. Cortamos este poquitico acá. Pegamos el postecito. Recuerda que cuando pego el postecito, aplico buena silicona. Coloco el postecito. Y simplemente aplico montadito. Más que todo en los bordes, ¿no? Nuestro otro pedacito o cuadrito de tela. Hacemos presión para que el topo quede. Siempre hacemos presión. Y con la punta de la tijera, hacemos estos guardaditos que nos queden más bonitos. Aquí ya nos quedó nuestro topo. Entonces, ahora sí cortamos. Hacemos la silueta de lo que hemos hecho. Como aquí nos quedó este espaciecito, ¿cierto? Que trato de que queden como redonditas. Entonces, lo que les dije en otra ocasión. Le coloco un cuadrito de nuestro strass. Y un medio toquecito de silicona. Y colocamos nuestro cuadrito allí. Cogemos la candela. Y quemamos las pelucitas que nos quedan. Y igual la silicona. Acuérdense que hacemos presión. Y nos quedó nuestros topos. Si lograron hacer este reto, no olvides publicarlo en el Instagram y etiquetarnos. A mí me encuentran en mis redes sociales como Sari Design, en Facebook y en Instagram. Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!